punto punto s s s puede ser lentes sigamos línea punto punto línea punto punto línea punto pasa que pasa punto r r r r r r r s r s r s trenes tres tres puede ser trenes puede ser tres no la jugamos con trenes y ya exploté se me dio por qué por qué explotado porque se acabó el tiempo pero si quedaban ocho minutos nos tomó como cuatro minutos de ser el primer vale 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 pero este me ha gustado lo de los morse y eso listo